Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción Vienen a mí los recuerdos del ayer Quiero tener una chance más Es porque siento aún en mis labios el sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío Que todavía está para vos todo mi amor Ha pasado mucho tiempo de la separación Ha caído mucho hielo sobre la ilusión Siento la ti, mi solitario corazón Debo vivir una espera más Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana, ellas solo te dirán Que todavía está para vos todo mi amor Pesa mucho ya Esta soledad No quiero seguir sin vos Hoy te necesito más Más que nunca mucho más Ver y calma mi dolor Oh, 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 oh Hoy canto para vos y mis palabras fueran ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana, ella solo te dirá Que todavía está para vos todo mi amor No cierres la ventana, ella solo te dirá Es tarde a la noche, ella busca qué vestir Después se maquilla y peina su largo pelo Y me pregunta, me veo bien Le digo sí, estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver a esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta, te sientes bien Le digo sí, estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto el amor Tiempo del retorno Fijo malestar Fijo malestar Le doy Las llaves del auto Me ayuda a ir a la cama Entonces digo, mientras apago la luz Digo querida, estás maravillosa hoy Y me siento muy bien Oh, mi amor Y estás maravillosa hoy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Donde nadie sabe de mí Y no soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de Cuba En sus caras tengo el temor Ya no hay fabulantes en la ciudad de la familia Me verás caer Como un ave de fresa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Te desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos se pierden Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y no soy parte de todos Con la luz del sol Se desnudaré En tus alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la mundial Deberás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Me verás caer Entre vuelos fugaces Buenos Aires Se ve Tan susceptible Es el destino de curia Es lo que en sus caras Te asiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Prefiere la noche Te asiste Con la luz ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca podrías faltar en mi corazón Nadie podría exigirme separación Dos filas de gente soñando una ilusión Cosas que no suceden o cosas que nunca fueron No, no puedo casarme con vos Creo que vos y yo no tenemos un porqué Para pagar porque otros no se animen a ser Gira este mundo y yo también porque estoy en él Por eso siento que debo decirte No, no puedo casarme con vos Y que ay, yo ya estoy casado No existe separación legal Casémonos vía México Casémonos vía México Paraguay Sueños que se convierten en realidad Muy dentro nuestro Aunque no en todos por igual No, no, no Ay, yo quiero casarme con vos Pero ay, yo ya estoy casado No, no puedo casarme con vos Porque ay, yo ya estoy casado No existe separación legal Casémonos vía México Casémonos vía México Paraguay 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 Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Me puedo estimular Con música y alcohol Con música y alcohol Pero necesito más Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Llenas de ansiedad Enciente de ansiedad Encuentos Encuentos ¡Suscríbete al canal! 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 Llama-me, llama-me, si me necesitas 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 Gracias por ver el video. No te pongas tensa, solo estoy perdiendo el control, perdiendo el control. Perdiendo el control, perdiendo el control. No te pongas tensa, solo estoy perdiendo el control. No te pongas tensa, solo estoy perdiendo el control. No te pongas tensa, solo estoy perdiendo el control. No te pongas tensa, solo estoy perdiendo el control. 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 Gracias por ver el video. 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 Esto no es del cielo. Este dolor no es nuevo. Son corazones muertos. Y no se atrevemos. Amor. Y no se atrevemos. 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 Mucho más fuerte Sin tu amor Oh, sin tu amor Oh, sin tu amor Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Yo solo buscaba amor Y cuando te veía en la calle No podía evitar Que el silencio se adueñara Me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Si querés podés marcharte Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me mires a los ojos Que me muero, yo me muero No me muero, yo me muero No me muero, yo me muero Todo lo que sentí a esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí Y al pensar en tu mirada ya no puedo sonreír Si querés podés marcharte, tú solo te quiero decir Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos que me muero, yo me muero de dolor Hácelo por mí Hácelo por mí Hácelo por mí Hácelo por mí No, no, no De querer Hácelo por mí ¡Suscríbete al canal! Ningún chico mudó con ella y ningún chico podrá Ella va a la cancha, nadie la comprenderá Ni siquiera la comprende, las chicas de su edad Siempre están solas en la cancha Apartadas de los demás Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Ella evitó las drogas, no tiene tiempo de más Ella no busca su amor, va directo a lo mejor Coza pasando el tiempo, aferrada al alambrado Ella se siente muy bien, no la puede vulnerar Siempre están solas en la cancha Apartadas de los demás Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Dale boca, dale boca, dale boca Boca huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Siempre está sola en la cancha Siempre está sola en la cancha Siempre tiene la misma canción Dale boca, dale boca, dale boca Boca huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Dale boca, dale boca, dale boca Ponga huevo que acá no pasa nada Le huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Dale boca, dale boca, dale bo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Tengo una buena canción para cantar Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás pensé en escribir Que nunca sorcieran las trampas del amor Ya que amor es música y idea Nada más que dar ¡Vamos! No le enviaré cerizas de rosas Y pienso evitar No sé secreto Ya que el amor de música ligera Nada nos libra Nada más que dar No le enviaré cerizas de rosas 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 No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!